En otros temas, la Alianza UNES analiza impugnar al menos 5.000 actas del proceso electoral, aunque son cautos sobre si eso cambiaría en algo los resultados. Mantiene la posición del candidato Andrés Araos de aceptar la derrota electoral. Patricio Díaz nos cuenta que hoy el CNE instaló la audiencia pública de escrutinios y se revisaron ya 22 provincias. El Consejo Nacional Electoral se instaló en Audiencia Nacional de Escrutinio. Conocieron los resultados de 22 provincias donde no hubo objeciones. Se esperan actas de lugares de difícil acceso y del exterior. 34 actas con novedades correspondientes a las provincias de Morona, Santiago, Pastaza y a Europa, Asia y Oceanía, Estados Unidos, Canadá, América Latina y Caribe. Pero todavía falta por procesar 101 actas respecto a todas estas jurisdicciones. Y se espera que la información del exterior llegue hasta el 17 de abril, con lo que el 18 podrían proclamar oficialmente los resultados. Y con eso al ganador de la segunda vuelta. Ojalá lleguen antes, pero caso contrario sería el pasado del 18. Pero las organizaciones políticas tienen la posibilidad durante la audiencia de presentar reclamaciones. Y luego de proclamados los resultados, pueden impugnarlos ante el propio CNE o el Tribunal Contencios Electoral. La Alianza UNES analiza la posibilidad de presentar esos recursos. De acuerdo a nuestro reporte nacional, tenemos identificadas casi alrededor de 5.000 actas con inconsistencias que las estaremos presentando en los diferentes estamentos. Inconsistencias numéricas, actas sin firmas, actas un poco destruidas que no permiten una visualización formal. El auditor de UNES al sistema electoral prefiere no decir si eso cambiaría o no los resultados. Se mantiene en la posición del excandidato presidencial Andrés Arauz de aceptar la derrota. Es que queremos dejar planteado y dejar sentado todo este tipo de situaciones que en sí colaboren al mejoramiento del proceso democrático y que permitan el esclarecimiento de las cosas tal y cuáles como son. Casi 11 millones de personas sufragaron el pasado domingo. Según el CNE, el ausentismo fue del 17%. ¡Gracias! ¡Gracias!